Decidí dar vida y compartirla. Soy un papá. Soy un nuevo papá. Decidí dar vida y compartirla. Decidí sentir. Decidí disfrutar. Decidí ser responsable. Decidí darme la oportunidad. Decidí ser un nuevo papá. El regalo de ser padres es una oportunidad para compartir la crianza de los hijos y las hijas. Dar solo pecho a un bebé es un trabajo de 4 a 6 horas diarias que continúa durante la noche. Aceptemos con nuestra pareja las responsabilidades que significa criar bien y construir un hogar. Demos apoyo cercano, continuo y oportuno a las madres que amamantan en Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!